¿Tienes que eso suelta? ¿Tienes que eso le suelta? Es el finger pa'lante Me voy a hacer una cosa, me vas a agarrar con la cuerda Y la vas a dejar luego ¿Luego la dejas? Bueno, primero sí, y luego ya cuando llegue a mitad, dejo ¿Eh? ¿Pero cuál es eso? ¿Eh? ¿No entiendes con la celda? Con la cuerda y luego la sueltas, sin bajar ni hostia Porque si bajas, es mocha, trae Y luego yo paro aquí, la tita ¿Eh? ¿No entiendes con la cuerda? ¿Sei que son de las que se han apoyado? ¿Eso puede que? ¿Que se hay que eso? ¿Ahí? ¿Se te podrá? ¿Pero qué que esbo Loca illegal? Aquí, ya qué que brinca Chiste la fue a un pute y se le dejé Ah! ¡Ah! ¿No? Ahajo ¡Suscríbete! ¡Mira la rueda! ¡Mira la rueda!